Carlos Peña, presidente municipal de Zacatecas, recalcó que la administración capitalina realiza diversas estrategias en materia de educación para inculcar entre los pequeños la cultura del cuidado del agua y medio ambiente. Bueno, en materia de educación hemos estado trabajando de manera permanente con lo que es el Departamento de Educación que está en la Secretaría de Desarrollo Social del municipio. Hemos tenido desde ahí la coordinación para acudir a lo que son los honores a la bandera de manera permanente todos los lunes. Estamos teniendo honores a la bandera en diferentes escuelas del municipio. Hoy estamos teniendo ya a partir de este lunes dos honores por lunes, uno es en comunidades y otro es en escuelas de las colonias de Zacatecas. Pero además de ello, bueno, estamos lanzando programas como Sembrando un Compromiso que tiene que ver con la plantación de un árbol en diferentes escuelas, jardines de niños de la ciudad. Estamos arrancando también con el programa Guardianes del Agua que está arrancándose también en escuelas, en colegios. Están participando lo mismo instituciones públicas que privadas en materia de educación. Concientizando a nuestros niños de lo que hoy es para nosotros el líquido vital, el agua del cuidado, el no desperdicio de este líquido vital que tenemos en Zacatecas. Y en todo el mundo además, por otro lado estamos por lanzar otros programas que tienen que ver con la educación para padres, con el entorno de tu escuela, con el cuidado de la escuela, con los valores, con el fomento al deporte. Vienen estrategias muy importantes y desde luego coordinadas con la Secretaría de Educación, quien en todo momento por instrucciones del señor gobernador nos ha brindado el respaldo. Hemos hecho entregas de becas, hemos estado trabajando de manera permanente en todos los sectores y rubros que tiene esta administración municipal por atender y que estoy seguro vamos avanzando con pasos importantes en cada uno de ellos. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.